Música Estamos acabando de llegar en el cine, bueno, por donde está, se preguntan en que cine voy, es en el cine de sendero, en el que está más o menos en Trixtapaluca, y realmente como solamente lo van a poner en el cine poli. No grabé dentro del cine, porque había mucha gente y me daba mucha pena, pero básicamente el cine es así, me encantó todo el concierto, fue de las mejores cosas, obviamente había canciones que no podían faltar, como Make a Love, Dynamite, Butter, obviamente tenía que estar Permission to Dance, y bueno, ignoren Nico. Música No alcancé boletos con demorativos, pero al menos alcancé uno pequeñito. Amigos, acabo de estar saliendo del cine, después de, ¿cómo se llama? del concierto, y la verdad es que me ha ido bastante bien, y como podrán ver, pues aquí tengo el combo todavía, entonces prácticamente sí fue un concierto bastante bueno, bastante decente, y ya. Ahora, como podrán ver, ya estoy de vuelta aquí, y déjenme decirles que el concierto fue una de las grandes experiencias que pudo haber pasado, es mi primer concierto viéndolo en un cine, bueno, en el caso de BTS, y se me hace muy agradable, de hecho creo que aún no, porque fueron muchas, pero si les ha gustado el video, por favor, compártanme y denle like, y suscríbanse para más noticias del metal, y pues bueno, este ha sido una video reseña de cómo me ha ido esta experiencia. Música